Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes más de entrevistas. Estoy muy contento, creanme que estoy frente a alguien que admiro mucho, aparte de que es mi amiga. Entonces, pues sin más preámbula, ahorita los presento chicos, no se me pongan celosos. Pero tengo que presentar primero el uno de Ochoa, ¿cómo estás? Muy bien amigo, muchas gracias. Feliz estar aquí con todos ustedes. Ahora sí, Ana y Rojas de Diernes, gracias a Ana y Alex Ortiz de Tres Rojas de la Vida. Ahora sí, ahora sí vamos. No, pues bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación para Opinión Jovem. Este es para Tecnología en el Día, Contundente, Día de Nueva Generación y Radio P3 Noticias. Entonces, pues a lo que venimos, ¿no? Sí, 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 sin más preámbula, pues siempre te gusta la pregunta. Ella siempre ha sido madrina en todos los programas de inicio. Unas cositas no fue la madrina de Opinión Jovem. Ahora sí, ya estamos aquí. Yo voy a tratar de la vida. Entonces, háblanos acerca de quién es el Lourdes Chor. Bueno, pues Alex, Isma. ¿Isma? Sí. Isma. Es que luego cambian los nombres. O sea, ¿sabes? Así como me llamo el Lourdes, a mí me lo cambian. Lourdes, este, ya saben, me ponen de todo, me los adoran, pero bueno. ¿Quién es el Lourdes Chor? Bueno, pues soy antiguista, soy consultora política, soy asesora externa de la Organización de Estados Americanos. Pues que recientemente publiqué un libro de coautoría con nuestros compañeros de la política, que ganó un reis latino, estuvo en la fila de Guadalajara. Además, he estado muchos años cátedra, me gusta muchísimo compartir conocimientos, compartir experiencias. Creo que el conocimiento, si no se comparte, no sirve. Y pues bueno, estratega en comunicación, en temas digitales. Y creo que mi papel más importante en la vida, siempre lo diré, de verdad, lo digo por mucho orgullo. Sabes que soy feminista porque hay que tener cosas de todo, una feminista dice eso. Soy la mamá de un niño que amo y a dos, que es de verdad el motor de mi vida y de mi corazón. Oye, es que tener ideales no significa estar peleada con querer, estar madre, o sea. No, pero hay todo que se entregar. Se me dice todo. Se me ha dado de ser posible. Sí, sí. Pero no, en fin, no se ve mal. No, pues es una decisión, ¿no? Yo creo que justamente el feminismo, como te digo que es decisión, no imposición, te da la posibilidad y la libertad de decidir si quieres ser madre, si no quieres ser madre, ¿cierto? Si te quieres casar, si no te quieres casar. Es decir, todos estos derechos que hemos ganado en el paso del tiempo, pues finalmente nos lo da esta lucha histórica, filosófica y social viva de más de tres años. En mi caso, yo busqué mucho ser madre, tardé mucho tiempo en llegar a Iñaki, no quería llegar hasta los cuatro años. No lo quería, no quería hasta que por fin llegó. Y la verdad es que sí fue la mejor decisión que tomó por mi vida. ¿Qué motiva a una mujer que se vuelva activista? ¿Y por qué razón? Muchos dicen que por el tema de luchar por una, por una, por una, por una, pero a lo mejor cada quien tiene un objetivo, un propósito. ¿Puedes platicarnos? Pues la verdad misma es que yo creo que sigo activista desde chiquita, de verdad, se lo sigo en serio, sin que me hubiera puesto como la etiqueta de ser activista porque desde niña no me gustaban las injusticias en la escuela, ¿no? Cuando de repente a algún compañero le decían cuatro ojos o cuando de repente a un compañero más de estatura pequeña o cuando alguien tenía sobrepeso. Estas cosas siempre me me dicen, sí, oye, ¿qué te colegas de tu tamaño? Oye, me parece que esto no da nada. Entonces, siempre invariablemente terminaba en la dirección. Todos los años de mi vida estuve en la dirección. En tercero de prepa, mi papá me dijo, oye, ¿será que este año no me manden a llevarle a la dirección? Siempre estás en la dirección, en un troma de conducta. Es tu último año aquí. Estás en como, por favor. Porque aparte, déjenme y les cuento, y es porque no me encantó en ningún lugar, que la primera vez que me expulsan es en maternal. O sea, en maternal, ¿no? Entonces, me cuento, si es de maternal, se expulsan. Me no te crees. Imagínate, no, ya, sí. Entonces, imagínate, la prepa, bueno. Y luego, también, como que me voy a dar cuenta de muchas injusticias. Fíjate que tengo la bendición, y así lo creo, de venir de una familia que me hizo desde muy chiquita consciente de los privilegios que yo tenía, ¿no? Y que estos privilegios, finalmente, no merecían a la mayoría de la ciudadanía, pero que también desde el privilegio puedes hacer mucho favor de tu comunidad. Entonces, mi abuelo, que es Juan Miguel, siempre apoyó, trabajó mucho de la mano con la comunidad. Entonces, para mí fue como muy importante ver esta figura de mi abuelo, apoyando, haciendo, dando el cariño que recibió. Y entonces, eso como fue parte de los detonantes, digamos, de meterme ya más de lleno al tema de la incidencia del activismo. Y después, mi papá también me decía siempre, como, o sea, la vida es, finalmente, como una rueda de la fortuna, ¿no? A veces estás arriba, a veces en medio, a veces en medio, a veces en medio, y tal. Pero lo más importante es, ¿qué le he dado o qué vas a dejar a favor de la comunidad, de la sociedad y demás? Porque, cierto es que lo material se queda en este plano, pero tú te llevas de incidencia o el impacto que puedes causar en la vida de las demás personas. Entonces, con esa lógica fui creciendo, estudié y tal, y me empecé a cuestionar todas las desventajas que tenían las mujeres, las rechas, las disimulandades. Evidentemente no me parecían, empecé a alzar la voz en el gremio de la comunicación política, en donde llevo ya casi 20 años, inmersa. Y ahí empecé entonces a tratar de ver que más mujeres entraran a espacios políticos y de decisión. Me daba cuenta que no estaban con el ánimo de decir en dónde querían estar, en dónde levantar la mano. Y vuelvo a tener un grueso histórico en México, se va a romper un techo de cristal, va a llegar a una mujer presidenta. Pero en esa época, o sea, te estoy hablando de hace 20 años, a las mujeres les costaba decir que quiero ser presidenta. Bueno, ni siquiera con ser presidenta, también es el presidente, ¿no? Querían ser diputado, quiero ser senador, quiero ser todo el enlace masculinizado. O donde decían, donde mi partido, donde quieran, donde sirvan mejor. Bueno, entonces, me fui cuestionando todas estas cosas y invariablemente me llevó justo a meterme a ver qué estaba sucediendo, qué podía hacer, cómo podía sumar. Y desde ahí comienza mi activismo y ya después lo construido con 33 mujeres que este año cumplió 8 años. Justo a eso, ¿y yo? Sí, 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 sí. Justo nos abriste el panorama. Pero mira que estoy en todo. A ver, acerca de 33 mujeres. 8 años. Ya no es entonces, con 33 mujeres. ¿Y cuáles son los avances hasta la fecha que tú estás al frente de 33 mujeres? Bueno, Alex, la verdad es que yo creo que muchísimo, ¿no? Porque la primera generación de 33 mujeres, pues eso, entraron 33 mujeres, como su nombre lo dice. Y en los últimos años, abrimos, pasada la pandemia, abrimos ya el número de mujeres que podían participar en estos ciclos de formación y de capacitación. Pero además, abriéndolo no solamente en México, sino hay mujeres de Uruguay, de Argentina, de España, de Chile, de Colombia, de Ecuador, que toman todas estas capacitaciones y cursos de formación en línea, porque, bueno, la pandemia nos dejó la digitalidad, algo bueno. Entonces, eso da la posibilidad de que lleguen muchas más mujeres. Y seguimos todos los años sacando campañas permanentes, ¿no? Es decir, la campaña contra la prevención, sanción, erradicación de la violencia es una campaña de los 365 días del año desde 33 mujeres. Por ejemplo, ahora, en febrero, pues el sistema de desmontando los mitos del amor romántico. Pasamos en marzo a nadie exige lo que no conoce, que es hablar de los derechos humanos, de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres. Y obviamente, haciendo equipo con los varones para que entiendan esto de la igualdad y por qué estamos luchando todavía con mujeres, para ser reconocidas plenamente en el espacio público y en el privado. Entonces, muchos avances, la verdad es que yo me siento muy satisfecha. Si bien es cierto, la aprecio. Estoy acompañada de mujeres maravillosas que han estado en diferentes momentos en el consejo consultivo, o que siguen hablándonos yéndonos, oye, nosotras participamos en esta conferencia, nosotras vamos a bajar este protocolo que nos diste, lo vamos a distribuir en la comunidad, nosotras vamos a abrir capítulo mexical, capítulo morelos. Es decir, se sigue haciendo como una cadena virtuosa en donde cada día son más mujeres las que están interesadas en seguir sumando. Tengo 8 años y la verdad es que yo le digo muchas veces, oigan, yo tengo 45 años, o sea, voy a llegar un punto que yo la verdad quiero pasarle esta fecha y decir, te toca, mana, ¿no? Tienes 20 años menos que yo y más energía y más ganas y así. O sea, toma. Yo creo mucho en los elementos internacionales, en ir formando a jóvenes, porque aparte también estoy cierta que las chavas traen otra lógica que nosotras no traíamos, y vienen con todo el ímpetu, con toda la fuerza, con todas las ganas, y creo que ahí es en donde tenemos que poner la atención para que esto se siga multiplicando y la lucha y la socialización de los derechos de las mujeres que son irrenunciables. Entonces, continúe y sigue habiendo muchas veces que salgan al espacio público, que lo denuncien o que lo verbalicen en las redes sociales, o que ocupen espacios de decisión y en la tribuna salgan a defender los derechos, o ocupen espacios en la función pública y tengan esta perspectiva de género para que verdaderamente las cosas salgan bien. Puedo decir, no hay un solo espacio, el que me digas, en que no puede llegar una mujer con esta lógica, con esta deconstrucción y con esta convicción, que no pueda transformar su metro cuadrado si es que así lo decide. Ah, ok. Y, bueno, algo que me acuerdo de aquella plática que tuvimos hace ya un poco más de dos años, es que desde cómo te has dedicado a ser consultora de política, ¿no? Sí. Entonces, ahorita que ya hay alguna aspiración, quiero aportar el don Ochoa desde su lado, como politóloga, podemos llamarlo así, para estas aspiraciones que tiene. Bueno, primero vamos a decir las aspiraciones, que es una difundación local, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, ¿qué puede aportar el don Ochoa politóloga? Y, aparte, ¿qué puede aportar el don Ochoa feminista? Bueno, primero decíte que, o sea, me anoté como aspirante a un proceso, o sea, porque al final la figura es aspirante, simplemente eres aspirante en morena, pete y verde, ¿no? Entonces, lo aspiramos, nos registramos, hicimos nuestro curso básico, nuestro curso para candidatos y candidatas, y bueno, todo este procedimiento, ¿no? Para mí, lo más importante, cuando decidí alzar la mano y decidí participar, porque llevo muchos años siendo invitada, y había dicho no, 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 era alentar a más mujeres que van a participar, ¿no? Vamos a vivir un tiempo histórico, como te decía, en donde va a llegar, no importa donde esté su corazón, va a llegar una mujer a ser la primera presidenta de México, pero también me daba cuenta que había muchas mujeres que todavía tenían la duda de si participar, no participar, tenían miedo, duda que si el recurso, porque no tenemos todas las autonomías de las mujeres, entonces si no tienes autonomía económica, difícilmente vas a tener política, y por consecuencia, si no tienes física, pues menos económica y política. Entonces, para mí lo más importante fue el tema de las mujeres van, ¿no? Este hashtag, para seguir impulsando e inspirando a más mujeres a que alzaran la mano, a que participaran, y lo cierto es que más allá de si quedo no designada por el partido para un espacio de decisión o de incidencia, pero que el trabajo ya esté hecho, y el trabajo es que muchas mujeres alcen la mano, muchas mujeres me escribieron, me decían, si tú vas a salir, si tú estás en un mes, yo también voy a alzar la mano, yo me escribo en ti, tú me inspiras, etc. Entonces, creo que la inspiración parte, como decía, absolutamente todo de la vida. Entonces, no, también son de las que creen, de verdad, en las energías. Yo digo, si algo es para ti, es para ti, ¿no? Como dicen, cuando te toca, aunque te muevas, y cuando no te toca, aunque te muevas, ¿no? Entonces, evidentemente, he hecho lo propio desde el mundo de la consultoria política, pues porque le sea esto, puede decirte que tengo excelentes números en encuesta, con toda la responsabilidad que esto conlleva. Les digo, nadie me ganó en las encuestas, yo soy puntero en las encuestas, y además que tiene toda la posibilidad de enfrentar un proceso que estoy cierta, no sé en un día de campo, sobre todo en Puebla Capital, y dar la batalla a favor de las y los pueblanos. Pero bueno, también hay cosas que no están en mi cancha, ¿no? Hay muchas decisiones que son coyunturales, políticas, hay que ver generalmente cómo lo siglan, con qué partido, el género que va a haber. Entonces, bajo esa lógica, digamos que hay muchas variables que no están en mis manos. Pero lo que sí está en mis manos es seguir diciendo las mujeres, van, alcen la mano, participen, que cada vez la sociedad civil esté más representada, la academia, mujeres plurales diversas, ¿no? Prucciones originales, mujeres rurales, mujeres afro-mexicanas, de la diversidad, de la tercera edad, migrantes, es decir, una democracia representativa, y en la medida en que tengamos la mayor cantidad de mujeres representadas, creo que será la medida en que verdaderamente los derechos de todas puedan avanzar. O sea, más allá de una victoria personal, que sea una victoria para las mujeres. Así es. Aparte, yo hubo, mira, con las campañas que he sacado, he sacado las campañas, la campaña de que ellas al poder. Las mujeres contamos y votamos. Ahorita la de las mujeres van, la de la indiferencia, marca, ping pong, que he hecho tantas cosas para que las mujeres participen, que finalmente veo que cierto es que se empieza a consolidar este derecho político y electoral, que decirlo, nadie nos lo regaló. Son conquistas a través de los años para que existiera la paridad, después para que existiera la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género y estuviera conflictada en el código penal. Entonces, creo que son muchos avances. Y habremos algunas que no sé, la vida nos pondrá en diferentes espacios para seguir abriendo el camino a las generaciones que vienen detrás. Porque creo que la representación importa. La decía Kamala Harris, y siempre recurro a esta frase porque me parece, de verdad, maravillosa. O sea, digna de acompañar en grande. O sea, puedo ser la primera que llegue, pero no seré la última. Y de eso se trata la vida. Que vayas abriéndole el camino a muchas más mujeres, así como otras nos la abrieron. Porque hay muchas mujeres que dieron la batalla y jamás tuvieron la oportunidad ni siquiera de aspirar. O sea, ya olvidate de ser candidatas, de aspirar. Fueron a votar desde 1916 en el Congreso de Mérida. Muchísimas mujeres se congregaron por el derecho a votar y ser votadas que no se consolida hasta 1953. Todas ellas tienen una batalla y no pudieron aspirar. Hasta que se ganó en el 53 este derecho. Y luego de ahí, pues claro que no existía un tema de cuotas. Si no era buscar y tratar de colarse por las fusuras para tratar de entrar, ¿no? Entonces, muchas hemos tenido que cumplir una función específica en la historia de los derechos de las mujeres. Yo estoy puesta y dispuesta a cumplir la función que me toca. Si me toca estar como representante del Frente, buenísimo. Si me toca estar desde el espacio de incidencia, buenísimo. Si me toca estar desde el lado de la consultoría política, buenísimo. Si me toca estar desde el lado de la inspiración, ir entre tres mujeres, seguir capacitando y formando buenísimo. Es decir, todos los espacios son valiosos cuando verdaderamente tienes causa, agenda y claridad política. ¿Cómo te sientes al respecto después de hacer todo esto? Y también, ¿qué te motivó a hacer de participar en las elecciones? Yo me siento muy satisfecha. La verdad es que, o sea, cuando sabes que tienes tu chamba hecha, ¿no? Cuando los números te dan, te reflejan. Porque finalmente una encuesta es como el termómetro, ¿no? Del momento. Es una radiografía. Pero es cierto, este te dice, ¿cuál es tu potencial de crecimiento? ¿Cuál es la tendencia? Entonces, como consultora, evidentemente tengo mucha claridad de toda esa estrategia, ¿no? Entonces digo, bueno, yo me comencé siendo puntera, déjenme decirles. Yo tuve que remontar, ¿no? En muchos sentidos, el tema de mi posicionamiento. Evidentemente no hubo un proceso interno, pero tuve que ir remontando y hablar de remontar. No me quiero referir a tres semanas, cinco semanas y demás. Yo hablo de remontar desde lo que vengo haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, no comienzo siendo puntera, ¿por qué? Porque, primero, yo no he participado en la vida político-partidista, porque yo no tengo una tribuna gubernamental, porque he tenido, y ustedes lo saben, ¿no? Ciertos inconvenientes en el camino, porque también me han tenido que mantener como rezagada, haciendo otras cosas, ocupándome de mi seguridad, etc. Entonces, pues digamos que no comienzo como con todos los números, las variables, pero cuando decido anotarme, me llevo como aspirante. Una gran sorpresa de los números que tenía. Y, bueno, sé perfectamente bien, ¿no? El lugar que el día de hoy ocupo, entonces me siento muy plena. El territorio que llevo hace 40 años viviendo en ese distrito, la verdad es que el cariño de la gente es maravilloso. La verdad es que la aceptación que me dicen, la gente que me conoce sabe que soy un relato, que soy súper directa, o sea, soy políticamente incorrecta. O sea, todo lo que te dicen que tienes que ser monopolio, es lo contrario, he hecho relato, subo, bajo, digo, hago. O, no, entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, que la gente te reconozca, que te quiera, que te diga, yo confío en usted, porque la vamos siguiendo desde hace muchos años. Entonces, pues no lo convence, el puntero, te digo, porque yo no estuve en la vida político-partidista, sino desde otro espacio. Hoy la vida me permite estar acá, entonces estoy satisfeita, estoy confiita. Y ya lo que suceda, me confiden. En manos de Dios y en manos de quienes toman las decisiones, porque eso sí ya no está en mi cancha. Pero es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Usted me va a dar la palabra de señal, y me hace lo que tengo de... Que quieren ver a la persona, no a la que guarda apariencia. O sea, hoy la gente dice, yo voy por ella, porque conozco su trayectoria. Y aparte, tu nombre ha estado siempre en redes sonando a favor, claro, de... Es la posible candidata. Y se la pelean los partidos, trasciende y trasciende, ¿no? Pues eso habla de esa trayectoria que... Te cuento la película y luego se avienta con los bots en raya. Los bots son... Sí, es un tema. Pero es importante porque a final de cuentas la gente sí te está viendo, o sea, la gente sí conoce tu trabajo, lo que estás haciendo a favor de las mujeres y creo que puedes también, ¿no? Y te buscan, este... Vamos a dar la oportunidad a una persona que viene con un trabajo, pocas veces lo hace, ¿no? Así es. Y la verdad es que sí, también quiero agradecerle, porque yo creo que sí es que tengo amigos y amigas en todos los partidos políticos. O sea, yo no soy quien les dice, no solamente en este partido, o todos somos los aquí, o todos somos los acá. O sea, yo no puedo ser más purista que el Papa. Yo creo que hay muy buenos perfiles en Morena, muy buenos perfiles en PT, en el Verde, en el PRI, en el MC, no, o sea, en Nueva Leal, o sea, como hay muy malos en todos los demás, o sea, los mismos. Sí, pues a lo menos se puede decir en el tema del PESC. Claro, ¿te acuerdas, no? Y además, cuando en el tema del PESC me decían, pero es que cómo, yo les decía, es que díganme qué partido es feminista. O sea, algunos feministas que nos colamos en los partidos. Pues eso sí. Pero si en una campaña, independientemente de las siglas por las que yo fuera, hubiera sido incongruente, díganme lo que quieran. Pero fue la campaña más, con una narrativa feminista, jamás me quité mis pañuelos, fue muy clara en mi postura, en sí. Yo creo que mientras no pierdas presencia y concurrencia, no importa el espacio político o público que ocupes. Entonces, pues bueno, claro que la gente me conoce desde hace muchísimos años, por lo que de repente soy demasiado honesta, demasiado directa, y hay gente que lo toma personal, ¿no? De que, ay, una vez, tendrías que decirlo, digo, no, pues es que las cosas tienen que ser como son, sí o no, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero aparte también digo, y en este caso de los bots que estabas diciendo, o sea, la verdad es que, cuando hay debate de altura, cuando hay fuentes, cuando hay libertad y derecho a la diferencia de más, yo siempre estaría dispuesta a debatir, a reflexionar, a contrastar, siempre con la altura. Pero cuando van y te ofenden, te quieren menoscabar, invisibilizar, infantilizar, unir, respetizar, etc., pues por supuesto que no lo voy a permitir. Y también sé perfectamente bien que tengo un humor bastante ácido, ¿no? y que soy bastante insolente. Entonces, bueno, pues esa es la manera que también me verán contestar, porque no estoy manca, ¿no? y porque también estoy curtida en esto que se llama espacio digital y vida pública. Entonces, pues eso, soy como soy, creo que la gente me acerta como soy, en las calles me ponen, eres súper chida, no eres de dato a madre, ¿no? Me cae este súper chingón, no sé qué, eres súper neta, súper directa, no sé qué, no pareces política y tal, y creo que hay que desconfigurar esta forma de lo que nos han dicho que es el quehacer de la política, porque la gente es tarta, o sea, esto que dice esto es cierto, la gente es tarta, es que siempre es lo mismo, es que tal, es que mira, es que no se puede, esto son y no hay tan sabes, esto es que tal, y yo digo, no, pues yo estoy en el capital, eso es definitivo, o sea, me puedo equivocar, seguro que soy una persona, soy un ser humano, ¿no? Habrá gente que le caiga pésimo, porque pues tanto son monedita de oro, ¿no? Y también es cierto que cuando te vuelves un personaje público, se crean como juicios de valor adelantados, ¿no? He llegado con mucha gente, bueno, aquí también Gil antes, me metía mis buenas críticas, y ahora me conocí, y te caí bien, ¿no? Sí, 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 nos conocimos por una columna que dediqué, porque el test, el test fue creado, es angiosano, sí, y fíjate que me ha pasado, y no me dejará aquí, y me metí como con otras personas que aquí no van a ver, de repente llego y me dicen, me que eres atado, o sea, tenía como que esta idea de ti, y ahora que te conocí, eres súper chida, buena onda, directa, te atajas a la risa, echas relajo, bla, 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 entonces de repente la gente se hace juicios de valor, que no obedecen a la realidad, pero creo que siempre que se ha bajazado en el respeto, y en el diálogo y demás, se vale, a ver, la política es así, la política es de contraste, o sea, así es, ¿no? Entonces tienes que estar en respuesta a ello, y también, pero repito, con altura, ¿no? Con mucha claridad, con mucho respeto, porque si no entonces, es el ataque, es el troleo, es la vulgaridad, es el cero escenario, entonces, ahí no llegas a ningún lado, entonces, pues bueno, yo creo que hay una fina línea, ¿no? En donde se puede contrastar ideas, y otra fina línea, en donde ya excede, sí creo que ahí es en donde no deberíamos, pero... Está bien, porque él ya guardó su línea, la verdad, ¿por qué? No, pues te lo agradezco. Bueno, vamos a ir directamente con la política, me acuerdo que tendrá un año, más o menos, un poquito menos, a lo mejor, que de repente, fuiste de las primeras líderes feministas, en decir, nosotros cerramos filas con Claudia Sheinbaum, ¿cómo se dio eso? Pues me invitaron amigas de la Ciudad de México, si llega ella, llegamos todas, es un movimiento que me parece bastante importante, porque hay mujeres ya legislar, que fueron legisladoras, lo encabezan, sociedad civil, ¿no? y mujeres empresarias, entonces, creo que la diversidad de ideas, de posturas, se va enriqueciendo, se va enriqueciendo ya el mundo, pero, y creo, finalmente, hay gente que me dice, o sea, ¿por qué Claudia, y por qué no te sumaste, a lo mejor, con Xochitl, ¿no? Porque pues las dos mujeres, y tú dices, que a lo mejor, los techos de cristaleta, ¿no? Entonces, yo les digo, es que es muy fácil, desde mi punto de vista, ¿no? Para mí, sí, el tema de una agenda de izquierda, y una agenda progresista, es vital, para los derechos, y la consolidación, del avance, sustantivo de las mujeres, y por otra parte, tenemos una agenda, que cierto es, aunque suene, a mañana era el presidente, pero es conservadora, en donde todavía, hay una resistencia, muy fuerte, aunque no digo que en este lado, no lo haya, pero todavía, mucho más fuerte, del arribo de las mujeres, de las libertades de las mujeres, de los derechos de las mujeres, entonces, si bien es cierto, no ver a una mujer, que está encasando un proyecto, es como un regalo, el papel que envuelve, ese moño, o sea, por más bonito que pongas, este moño, porque tiene una gran campaña, Xochitl, de mercadotecnia, lo cierto es, que no veo, por más que rasgo, que vaya a haber avances reales, y sustantivos, por los derechos de las mujeres, y de la otra, en la otra parte, si veo, que hay compañeras, que conozco desde hace mucho tiempo, activistas, feministas, defensoras de derechos humanos, que me dicen, yo llevo tanto tiempo, trabajando con Claudia, con este partido, hemos visto esto, estos otros avances, seguimos dando la batalla, que no es fácil, no es fácil, y no es fácil, en ninguno de los espacios, en donde te encuentres, porque sigue habiendo, una resistencia, del propio poder, hacia la inclusión, de las mujeres, pero lo cierto es, que hay muchas más posibilidades, además, a mi el perfil de Claudia, me parece que está preparada, es una mujer, que tiene las credenciales, es una mujer, además, finalmente, que viene siendo muy congruente, desde hace muchísimos años, con esta lucha progresista, entonces, creo que ahí, es en donde, mi consideración, mi sentir, mi apoyo, mi cariño, está puesto, a diferencia de este espacio, que no significa, que no le tenga cariño, ni respeto, simplemente, por el hecho, de haber atrevido, a levantarse la mano, una mujer, merecía todo mi respeto, ante este sistema, que es tan violento, y yo soy yo, que va a ser la elección, más violenta, en la historia de México, porque hay dos mujeres, que lo encabezan, y bajo esa lógica, va a haber muchísima violencia, hacia las mujeres, y se va, además, a bajar, digamos, hacia los estados, esta misma, virulencia, política, pero, bueno, pues finalmente, eso, el tema de las mujeres, tiene que venir por ahí, el tema de la decisión, el tema de los espacios, y yo seguiré impulsando, siempre, esto. Y ya, hablando, acá un poco de los estados, vamos a aterrizar, la Cuebla, también, este, pues el senador, Alejandro Armenta, ahorita está, como el candidato de Morena, el puntero, también, ¿no? ¿Qué pasa? Perena, dicen el padre, el padre del estado, Pues sí, yo sí creo que es el puntero, o sea, un hombre que lleva 34 años, recorriendo el estado, no es cosa menor, yo conocí, al senador, Alejandro Armenta, hace, qué sé yo, como 15 años, más o menos lo conocí, también, en una campaña, y, si hay algo que tengo que reconocerle, al senador es, que es disciplinado, que es el primero en levantarse, y el último en irse, o sea, sí es, súper, eh, riguroso, y periódico, en las cosas, en las que, pone el ojo, su dedicación, pone su tiempo, es un hombre muy estricto, en ese sentido, de la misma manera, le exige a su equipo, yo lo he vivido, le digo, hace 15 años lo conozco, y además, creo, finalmente, que para poder representar un estado, tienes que conocer, literalmente, sus 217 principios, o sea, porque nadie puede representar, un territorio que no conoce, por eso también, es que yo me anoto, en un distrito, en donde yo vivo, porque pues, si no, qué locura, que yo quiera representar, un territorio que no vivo, no transito, no camino, no sufro, no todo, no me da más, llego y me opone, ¿no? entonces, por eso, es lo que pasó aquí, en esta lista nominal, de Morena, de la República, en general, no nos vamos a meter en eso, pero, 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 pues, no podemos defender lo que no quiere, pero importante que lo destaques, porque, o sea, la gente dice, la conozco, o sea, la ubico, hace esto, llega acá, llega allá, y de lo contrario, viene otro que, viene en tal lugar, cuando lo hubiera ver, cuando lo hubiera ver, ¿dónde vienes? No, pues, acá, de tal lugar, no, pues, tú no vives acá, vamos a ser sinceros, le pasó a Claudia, a Claudia Rivera le pasó, le dieron la candidatura, bueno, yo, ahí tengo una cosa, lo que creo, por favor, en específico, de Claudia, o sea, Claudia finalmente, lo que hizo fue, jugando la presidencia municipal, y también hay que reconocerla, Claudia, el valor y la fuerza, para seguir, luchando por un espacio, y creo que ya, de verdad, es un ejemplo, de consistencia, o sea, podemos estar, a favor o en contra, de cómo, llegó la administración, eso es como otra cosa, pero no cesó, hasta que, no hubo una sentencia, en tema de violencia mediática, y ya, se tomó jurisprudencia, ha ganado varias, denuncias, que ha metido, en tema de violencia política, me parece muy importante, se libró de otras, se le acusaba, en donde, le exonera, le dicen, no tiene absolutamente nada, de violencia política, y se fue hasta las últimas, en frases, y en los últimos tribunales, eso también, es muy claro, a pesar de la cara, a pesar de tantos golpes, y cierto, es que ha sido una comunidad atacada, otras mujeres, por menos, se bajan, porque no aguantan, este golpeteo, porque la verdad, es que hay un impacto diferenciado, entonces, ella da la batalla, en lo último, amenazan las asignaciones, y bueno, la ley te dice, que para ese diputado federal, pues puedes anotarte, en cualquier distrito, y si fue el último, que de los que quedan, encorchetados, pues bueno, desde el punto de vista político, no es un distrito menor, es el distrito, donde nació el gobernador, y es el distrito, de nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta, o sea, no es un distrito menor, pero nacimos, de los nacimientos, de acá es un lugar bravo, entonces, es un distrito muy importante, y además, políticamente, lo que representa, también creo que es interesante, de revisarlo, y bueno, te decía, y el senador Alejandro Armenta, pues bueno, él, lleva 34 años terminando, es un hombre disciplinado, cuando me sumo, finalmente, al equipo, a su proyecto, con el senador, luego también, con la convicción, de escuchar, cuál es su propuesta, qué son, o cuáles son los temas, que está impulsando, a favor de los derechos, de las mujeres, a través de la inclusión, de la no discriminación, me hizo el honor, de invitarme, a unos reconocimientos, el año pasado, al senado, que yo estaba justo, en el tema del secreto, y no pude ir, pero, es un hombre que conozco, trigo desde hace mucho tiempo, entonces, creo que hay que también, darle la confianza, a los proyectos, en donde una mira, que hay la posibilidad, de construir, mejores condiciones, a favor de los derechos humanos, de la perspectiva de género, y de las mujeres, yo por otro lado, veo a Lalo, a Eduardo Rivera, y digo, bueno, quien no puede lo menos, no puede lo más, y lo menos es, Puebla Capital, y el Puebla Capital, las cifras, de feminicidio, de violencia, el presupuesto, que se le ha designado, la Secretaría de Igualdad, Constitucional, y el Municipal, es pírrico, entonces, bueno, si esto es, lo que le importa, o lo que le importamos a las mujeres, pues imagínate, no más, lo que va a suceder, ¿no? Entonces, bajo esta ponderación, digamos, así como que bien básica, para mí, pues no hay duda, que para mí, Alejandro Neta, es la mejor opción, para Puebla. Yo la de la, bueno, también, bueno, comentando, ya en el Municipal, y... Ya que mencionaste, por la Vida Capital, ¿Tú ya has charlado con Pepe Chebran, y ya una vez que es, es que es aspirante, para la presidencia municipal? Oye, es un perfil polémico, que se le hicieron a Alches, en contra del mismo, el modelo, fue un tema muy polémico, ¿no? Sí. Era una experiencia, pero, ¿cómo dice la Biblia, que no importa, de dónde hay esa vida? ¿Importante esa obra? Pues, mira, yo te voy a traducir, digo, sin temor a equivocarme, quienes han, eh, construido, este gran país, la política pública, todo este andamiaje, están siendo los pristas. La mayoría de los que están formados, políticamente hablando, que tienen cierta edad, tienen cierto rango de edad, vienen del PRI, porque era el partido hegemónico. O sea, está el mismo presidente. ¿No? O sea, digo, el tema es que cuando vienen estos purismos, dicen, ay, es que viene de los, ay, es que no sé, sí, 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 joder. Ay, bueno, o sea, sí, pero no, creo que tenemos, que ser mucho más objetivos abiertos y entender que bajo esta hegemonía hubo de muchos años luego hubo desprendimientos y se crean otros partidos y luego se van al PRD y luego a la izquierda y tal. Y finalmente la izquierda también todavía sigue consolidándose de manera real, no solamente en México, sino en América Latina. Entonces, Papi Chedrago. Yo Papi Chedrago lo conozco desde hace muchos años. Más allá de estos últimos meses, este proceso, yo lo conozco desde hace muchos años. Yo creo que un hombre que tiene la capacidad de tener, de generar economía, ¿no? de poder llevar capital humano dentro de las propias empresas que están en diferentes latitudes y demás y que lo he hecho de manera exitosa, pues también tiene la posibilidad de alzar la mano. Decimos que queremos ciudadanizar más la política, pero cuando un ciudadano, ¿no? o cuando un activista o cuando un académico o académica quieren llegar, entonces ya no porque no, este, fueron los primeros en ir a sacar la chapa de la llave del partido que se abrió. Y entonces, me parece que no. Creo que en esta pluralidad de ideas se concentra también la riqueza de un instituto político. De un instituto político que no crea que pensar de la misma manera, de la misma forma, en el mismo momento, en el mismo tiempo, porque entonces todo el mundo va a decir, eres maravilloso, si somos maravillosos, y no hay crítica interna. Y la izquierda se ha caracterizado por tener críticas internas. Cuando eres de izquierda, sabes exactamente bien que la decisión interna forma parte de quienes se han formado, no se han formado en ese eje, en ese polo. Entonces, es importante que las y los compañeros entiendan que cuando se requieren perfiles competitivos, en donde tú dices, estoy a favor de cierta agenda, coincido con que la transformación se tiene que dar de tal o tal, de X o tal, de forma, pues entonces también ser lo suficientemente generosos y generosas. Si el papel tiene una experiencia empresarial importante, seguramente va a tener una buena experiencia dentro de la administración pública. El tiempo nos lo dirá si es que la ciudadanía decide darle el voto de confianza, ¿verdad? O sea, si no, no lo podemos saber. Yo no lo veo mal, yo lo veo muy bien, porque si lo que un partido requiere es ganar, pues entonces tiene que tener los números para poder enfrentar una contienda, si no regresamos a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, va a llegar alguien que cree que tiene derecho a típico aporte, pero que no aporta absolutamente nada, que no le dan los números, que no tiene territorio, que no tiene todas estas variables que se requieren, pues lo siento, perdónenme, pero están destinados a perder, ¿no? Entonces creo que también ahí hay que hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Y finalmente, pues aquí los cuatro o las cuatro podemos tener diferentes puntos de vista, hay que preguntarle a la ciudadanía de aquí en adelante, una vez que empiece el proceso, ¿qué es lo que opina? ¿no? Y será el día, el famoso día D en donde la gente diga sí o no. Eso ya va a depender de la democracia, porque parece que tenemos una democracia libre, ¿no? Incipiente todavía en formación, cierto es eso, no somos una gran democracia, la vamos consolidando y construyendo, pero pues tendrán que ser las dos ciudadanos quienes invitan el mejor juicio, si es bueno, malo o el bien. Pues si comprecer recupera la ciudad, pues la capital. Sí, pues bueno, pues para que no nos hagan que no nos hagan que nosotros podríamos ir platicando. ¡Ay, sí, sí! ¡Hora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, o sea, nosotros podemos irnos de largo, pero pues igual tampoco queremos cantar la ciudad. ¿Qué te parece si le das un mensaje precisamente a quienes nos ven? Tú tienes temas libres, ¿quieres hablar acerca de tus aspiraciones? ¿Hablas? ¿Quieres hablar más acerca de la lucha feminista? ¿Hazno? ¿Tienes tema libre para... Bueno, más bien es invitarlas a todas las mujeres, a todas las poblanas a que salgan a marchar, apropiarse del espacio público este próximo 8 de marzo, salir... Un poquito, es otra semana. Salir al espacio público es un acto político, ¿por qué es un acto político? Porque nos han dicho que en el espacio no te pertenece a ese privado, nos apropiarse del espacio público es un acto político, nos han dicho que que haya ganuneros más bonitas, con lo cual salir a hacer la voz con las consignas es un acto político y porque además el 80% de las violencias de las que somos sujetas a las mujeres suceden en el espacio público, por lo cual también es un acto político de apropiación y de exigencia. Entonces, hay que salir a marchar, hay que seguir alzando la voz y que todo el mes de marzo muchísimas mujeres sigan compartiendo conocimiento, experiencia, discutiendo sobre los derechos de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres, de las poblanas y que entendamos como sociedad que no podemos solamente quedarnos en las conferencias del 8 de marzo o en el marco del 8M, este trabajo es los 365 días del año para que verdaderamente Puebla pueda alcanzar la igualdad sustantiva para que las violencias que son terribles vayan disminuyendo y para que las futuras generaciones hablando en edad de los niños, las niñas, las jóvenes y los jóvenes puedan tener una Puebla con muchas más oportunidades, con mucha menos violencia, con mucha más equidad, con mucha más igualdad y por supuesto sin la discriminación que hasta el día de hoy seguimos viviendo. Entonces, ese es el llamado y a salir a visibilizar este mes de marzo que es el día internacional de las mujeres. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues aquí la tienen. Ya sí, bueno, nosotros nos conocimos precisamente por una crítica que yo hice, pero... Pero se va, pero se va. Terminan mirándola, terminan mirándola, creo que... Yo lo también. Es un ejemplo que Karen aquí es mencionada, es mi amiga, o sea, siempre lo presumo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ojalá te vaya muy bien y ojalá logres ese objetivo que tienes ahorita, es, pues, ni para seguirte diciendo más cosas porque ya sabes todo lo que opinas de ti. Gracias a ti. Mucho éxito. Gracias a ti. No, no es mucho éxito, es decir, pues con todo lo que tienes, ¿no? Pues con todo lo que tienes y tus proyectos, ¿no? Sí, pues 80 años más para 33 mujeres. Así es. Y aquí lo importante, de verdad, chavas, mujeres, todas, es alzar la mano, participar, y no darse por encima. Ya lo demás todavía no está en nuestra cancha, por eso hay que seguir feminizando en la política y un día sí tendremos absolutamente vos libertad de autonomía y decisión. Por ahora todavía hay que seguir solpeando con estas olas del patriarcado para poder llegar a un buen puerto. Así que, no se den por vencidas, quedan. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos estamos viendo la otra semana.